Señores del Pescador TV, bueno, estamos incorporando que recién llegaron colchones de una plaza y de dos plazas. Una marca de primera marca. Escuchen el precio de esto, 45 mil pesos un colchón de dos plazas. No existe. Y el de una plaza, 30 mil pesos para acá, para la gente del Pescador TV. No se lo pierdan. Es una oferta que dura hasta fin de mes. Los esperamos acá en la Avenida Santa Fe, 2450, local 6 de Cava. Chau, hasta la próxima.